Vale, gente, pues... La Eriwis es en el chat. La Eriwis es en el chat. ¿Qué queremos? Queremos la C1 de Najida, que la tenemos asegurada porque estamos en Pity 70, entonces no hay ningún problema. Vamos a hacer el Pro Tip y vamos a ver si nos cuela una Najida C2, un doble 5 estrellas, que sería maravilloso. Y luego vamos a por las armas. Estamos en Pity 50 sin asegurada, sin arma del ban en asegurada. Espero ganar el 50-50, prefiero la de Nilo. Entonces, Najida, mi niña, reza todo lo que quieras y más. Vamos a contar el Pity, para hacerlo bien. Estamos de 71, entonces son 5 singles y una multi. Vamos allá. Aquí nada. Ah, y de 4 estrellas, o Lailas o Cookies. Me da igual. Me da igual. La C4 de Laila me vendría muy bien. La C4 de Laila me vendría bastante bien. 4 singles. Gracias. Te quiero mucho, ¿veis? Esta es la segunda. Tercera. Tercera. Cuarta. Vale, 75. Ahora sí que sí. Gente. Gente, por favor. Muy fuerte los Lairi Whisis. Muy fuerte los Lairi Whisis. Pero, pero muy fuerte esos Lairi Whisis en el chat. Najida, yo sé que te vienes a casa, pero si te vienes C2, yo te lo agradezco mucho más. Vamos allá. Bebote. Bebote. Bebote C1. Tú no eres el Bebote. Hostia, ha salido. Espérate. Esta es la 76. No, perdón. 77. 77. Por favor. Vamos. Venga. Venga. Vamos. No ha habido suerte. Está timidilla, amor. No pasa nada. Me tiro. Nada. Tirada de lolis, hijos míos. Tirada de lolis. Tirada de lolis. Se nota que soy padre de lolis. ¿Qué queréis que os diga? Se nota que soy padre de lolis. Es que, ¿qué queréis que os diga? Es que... Soy así. Soy así. Eh... Mi bebé. Mi bebé T1. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Ay... La manera en la que no me gustan los arcontes y de esta tengo de AC1. En plan, esta sí me gusta. ¿En qué oasis le tiro el arma de Nilou? A coño. Vamos a verla. Ya nos metemos con Nilou. Va, así que... A ver, aquí sí que estoy nervioso. ¿Por qué? Porque si no me sale, me caliento. Y me conocéis. Si no me sale el arma de Nilou... O sea, si pierdo el 50, si me sale un arma del perma, me voy a calentar. Es que no sé. Es que tengo las armas farmeadas. Ahora sí que sí, gente. Otra vez. Unos bonitos Lairi Wissies. Unos bonitos Lairi Wissies. Yo voy a coger a Nilou de aquí. Aquí tenemos a Nilou. La voy a coger muy fuerte. La tengo en las manos. Nilou, por favor. Quiero tu arma. Necesito tu arma. Vale, cosita linda. Va. Vamos a ello. Estamos en Pity 50. Si mal no recuerdo, estamos en Pity 50. 50, clavao. Dos multis. Dos multis y sale arma. Va. Por favor. Por favor. Si me sale una luz unardesifos, tampoco me voy a quejar. Va. Nada. Hola, Razor. Hola. Sus. Qué buena arma. Buen cachiporrazo. Gran arma. Mejor lobo. Digo, persona. Va. Ahora sí que sí. Va. Recemos fuerte, gente. Recemos fuerte. Nilou. Hoy. Hoy. Tienes tu arma. Querida. Hoy tienes tu arma. Hoy. Tienes. Tu arma. Hoy tienes tu arma. Es que hoy tienes tu arma, Nilou. Ay, por favor. Estoy muy nervioso. Ay. No puedo más. Ay. Sí. 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 ¿Recordáis? ¿Recordáis lo que pasó con este arma? Me salió el aja de cúter. Tenía una multi más. Y me tocó una lápida del lobo. Va a salir morado. Y me comí la senda. No. Y fui fuerte. Me comí la senda. Y no seguí tirando ni metí dinero. El juego me la ha devuelto. O sea, el juego ha sido generoso conmigo. Es que qué putísima maravilla. Estoy muy feliz. Estoy muy feliz. Estoy muy feliz. Guau. Guau. Sí, cuela, cuela. Toma por culo. ¡Oh! 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 ¿Qué ha pasado? A ver, alpaca. ¿Ha pasado esto? ¿Ha pasado? ¿Es uno de Najib? ¿Ha pasado el arma de Nilou? ¿Ganándole 50-50? ¿Ha pasado? ¿Ha pasado una Jin-C3 a Pity-8? Yo le he dicho antes. O sea, con Nilou fue un banner en el que tuve muchísima suerte. Y en el banner de Najib tuve más. Me las han juntado. Yo lo siento mucho. Estoy predestinado a estas dos. Escuchadme. Llega a salir la C1 de Nilou y me desmayo. O sea, es que llega a salir la C1 de Nilou y es que me desmayo. Es que yo la tengo farmeadita, ¿eh? Yo estoy farmeando estos días, Laika. Sí que es cierto, la he farmeado con más cariño que la de Najib. Pues para llamar la atención, ¿sabéis? 70k casi, seguramente, ¿eh? Dar en la bebida comenta vida máxima también. Bueno, y se me rompe la niña. ¿Quién juega Nautilus conociendo a Nilou? Honestamente. ¿Nautilou? ¿Nautilou? Ay, no me jodas. Espérate un momento. Yo he farmeado lo que tenía que farmear. Yo la tengo farmeadita, ¿eh? La he farmeado con más cariño que la de Najib. ¿Me vais a matar? ¡He farmeado otra cosa! He farmeado las del arma de Decia. Al meterme con las imágenes, me he liao. Soy increíblemente gilipollas. ¡Suscríbete al canal!